Bueno, para completar la clase de insuficiencia renal crónica, primero vamos a hacer un caso clínico que les vamos a dejar con las partes teóricas y para que ustedes reflexionen sobre las probables respuestas. Y la segunda parte es un caso clínico mucho más simple. Y comenzaremos ahora. Antecedentes familiares de importancia, padre fallecido a los 84 años de neo de colon, madre de 80 años, viva, diabetes, hipertensión y pericolesterolemia, hermanos 3, 1, tiene diabetes mellitus. Al examen físico pesa 87 kilos con 300 miligramos, talla 1.74, IMC 29 kilogramos por metro cuadrado, presión arterial 154 sobre 95, frecuencia cardíaca 68, circunferencia de cintura 105 centímetros. El resto es un examen negativo. Entre los exámenes complementarios se le pidió un hemograma que salió normal, glicemia 182, hemoglobina glicosilada 8.1, colesterol total 256, HDL 39, LDL 167 miligramos por decilitro y triglicéridos 247 miligramos por decilitro. El ácido úrico elevado 7.4, urea 43 y la creatinina 1.3 miligramos por decilitro. Sedimento urinario normal. Índice albúmina creatinina 74 miligramos por gramo. Al electrocardiograma es un ritmo sinusal, eje izquierdo sin alteraciones. Y al fondo de ojo hay retinopatía no operativa. En la impresión diagnóstica debemos considerar diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, sobrepeso, obesidad abdominal, dislipidemia, tabaquismo, retinopatía diabética, aumento de la excreción urinaria de albúmina, ligera elevación de la creatinina, síndrome metabólico. A la pregunta 1, considera que el paciente tiene afectación renal y nos vamos a hacer los siguientes ítems. Con los datos que tenemos no podemos decir que el paciente presenta patología renal. El paciente presenta afectación renal. El paciente presenta un riesgo mayor de presentar afectación renal en el futuro. Y finalmente el paciente no va a presentar con casi toda seguridad patología renal. Reflexionemos sobre la cual sería la más. La mejor respuesta. Para que nos ayude necesitamos un fundamento teórico. Y vamos a utilizar la definición de enfermedad renal crónica. Y la que nos dice que el daño renal durante al menos 3 meses definido por anormalidades estructurales o funcionales de riñón como sin descenso del filtrado lomerular. Manifestado por anormalidades patológicas o con marcadores de daño renal. Que incluyen alteraciones en la composición de la sangre u orina y o alteraciones en los test de imagen. Disminución de la función renal con filtrado glomerular o aclaramiento de creatinina estimado menos 60 mililitros por minuto por 1.73 metro cuadrado durante al menos 3 meses con o sin daño renal. Entonces, tenemos que ver cuál es la posibilidad diagnóstica de acuerdo a los conocimientos teóricos. Marcadores de la lesión renal que debemos pedir. Albúmina creatinina, proteinuria, creatinina plasmática, filtrado glomerular calculado, anormalidades del sedimento, técnicas de imagen con alteraciones y alteraciones histológicas en la biopsia renal. Y ya recordemos también que la biopsia renal solo se hace en los estadios iniciales, no en los crónicos o finales, porque si no, correría el riesgo de provocar una complicación, o sea, una hemorragia del riñón, ¿no? Eso nos servirá para poder tomar la decisión. Pregunta 2. ¿Realizaría alguna otra actuación tendente a conocer el estado de la función renal de nuestro paciente? Por supuesto, realizaría una flujometría para determinar el chorro urinario. La segunda respuesta. De ninguna manera el paciente ya presente elevación de la creatinina y dónde debemos molestar al paciente con nuevas pruebas. Una tercera alternativa. Si la excreción de albuminuria es alterada, no sería necesario ningún examen. Y la cuarta respuesta. Se debería estimar el filtrado glomerular mediante la fórmula de Crocoff-Gol o con la fórmula de MDRD para conocer el grado de función renal. Entonces, también tenemos que recurrir a los conocimientos teóricos que hemos hecho. Para poder dar la respuesta correcta. Acá tenemos otra transparencia en la que nos habla sobre la creatinina sérica y deterioro de la función glomerular. Y acá dice importante disminución del filtrado glomerular con leves incrementos de la creatinina sérica. Recordemos también lo que mencionamos en la primera diapositiva de la clase teórica. Esta es una muy similar para que podamos responder las preguntas. Y acá tenemos el cálculo del filtrado glomerular y hacemos nuevamente un repaso de las fórmulas. La pregunta número 3. En cuanto a los objetivos a alcanzar en nuestro paciente, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? ¿Deberemos intentar controlar las cifras de la presión arterial con un objetivo de 120 sobre 80? ¿El objetivo prioritario de control de la nefropatía diabética debe ser alcanzar los objetivos de control glucémico marcados por las guías de práctica clínica? ¿Debemos controlar todos los factores de riesgo cardiovascular? No es necesario marcar objetivos de control en cuanto a la dislipidemia. Y acá tenemos un cuadrito muy importante que nos habla sobre los factores de riesgo para la enfermedad renal crónica. Lo de susceptibilidad, que es edad mayor de 60 años, una historia familiar de enfermedad renal, masa renal disminuida, bajo peso al nacer, raza afroamericana. De iniciación, diabetes, hipertensión arterial, litiasis renal, anomalías de biomas urinares, uso de agentes nefrotóxicos. Lo mejor es la detección precoz. Para eso podemos utilizar creatinina sérica, filtrado glomerular por fórmulas. Y en la orina debemos hacer el sedimento y cociente de albúmina y creatinina. Creo que también eso es suficiente para poder responder la pregunta anterior. ¿Cuáles son los objetivos de la protección renal? Deberemos intentar controlar las cifras de presión arterial con un objetivo de presión arterial menos de 120 sobre 80 milímetros de mercurio. El objetivo prioritario de control de la nefropatía diabética debe ser alcanzar los objetivos de control glucémico marcados por las guías de práctica clínica. Deberemos controlar todos los factores de riesgo cardiovascular. No es necesario marcar objetivos de control en cuanto a la dislipidemia. Este es un cuadro muy importante, interesante, en que nos va a resumir el continuum cardiovascular como base de mecanismos de progresión de la enfermedad renal y cardiovascular. Entonces, revisémoslos detenidamente porque finalmente nos va a llevar hacia la muerte. Entonces, tenemos que revisar paso por paso, comenzando por el síndrome metabólico y por una serie de fases que este cuadro es muy importante e interesante para la práctica médica. El cálculo de la función renal en paciente de alto riesgo. Este es un pequeño caso clínico sobre una mujer de 75 años que acude a su médico tras sufrir traumatismo en el hombro. Para el tratamiento, negan antecedentes importantes salvo la hipertensión arterial en tratamiento con YECA. Cálculo de la función renal en paciente de alto riesgo. La exploración física tiene una presión arterial de 145 sobre 86, una frecuencia cardíaca de 85 por minuto y pesa 65 kilos. Le tengo que pedir exámenes de laboratorio. ¿Cuáles serían esos? La creatinina que salió en 1.1 miligramos por decilitro, la urea 33 miligramos por decilitro, el potasio 5 mil equivalentes por decilitro, hemoglobina 11.1 por decilitro, hematocrito 34.5 por ciento y la orina normal. Entonces, yo quiero calcular la función renal en el paciente de alto riesgo, como es este paciente. ¿Qué filtrado presenta este paciente? Las respuestas serían filtrado renal normal, filtrado glomerular entre 90 y 60 mililitros por minuto, entre 60 y 30 mililitros por minuto o 30 a 15 mililitros por minuto. Entonces, tenemos que utilizar las fórmulas. ¿Cuál es el método más conocido y más barato y más apropiado para calcular la función renal en la clínica diaria? Será la creatinina plasmática, el aclaramiento de inulina, los radisótopos, aclaramiento de creatinina con orina de 24 horas o fórmulas derivadas de creatinina. Respuesta número 1. La respuesta correcta es la 3. Este paciente presentó un filtrado glomerular utilizando la fórmula de Cochrofgold 45.3 mililitros por minuto y utilizando la fórmula MRDR 51.4 mililitros por minuto. En la respuesta punto 2, la respuesta correcta es la quinta. Dice, las fórmulas derivadas de creatinina representan el método más cómodo, barato y apropiado de la valoración renal. Muchas gracias y cualquier interrogante pueden hacérmela llegar y gustosa les ayudaré para que puedan encontrar las respuestas correctas. Gracias. 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 Gracias.